Amigos, ya estamos terminando esta tercera semana del Tiempo del Adviento. Ya hoy es viernes 16 de diciembre y por eso vamos entonces a unirnos a la Iglesia para que a través de estos salmos bendigamos al Señor. Digamos entonces todos, Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio, Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antífona Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Himno De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en el seno feliz de la Virgen, de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el Espíritu ha descendido, y la sombra del que todo puede, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto, y de boda se anuncia alegría. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo, y a su reino nos ha destinado. Amén. Salmo 50 Misericordia, Dios mío Antífona Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Jeremías 14, 17 al 21. Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra. Antífona. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. En la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote. Vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Antífona. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Saldrá de Jacob un príncipe, su Señor saldrá de en medio de él. Me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Cántico evangélico. Antífona. Guardad el derecho. Practicad la justicia, que mi salvación está para llegar. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guardad el derecho. Praticad la justicia, que mi salvación está para llegar. Preces. Por medio de su Hijo, Dios ha manifestado su gloria a los hombres. Démosle gracias con gozo, diciendo, Glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, haz que sepamos acogernos mutuamente, como Cristo nos acogió a nosotros, para dar gloria a Dios. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, para que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Con tu bondad y tu inmensa compasión, ven, Señor, en ayuda de todos, y sal al encuentro de los que te desean aún sin saberlo. Tú, que llamas y santificas a los que eliges, llévanos a nosotros, pecadores, a tu felicidad, y coronanos en tu reino. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Que tu gracia, Señor, nos disponga y nos acompañe siempre. Así, los que anhelamos vivamente la venida de tu Hijo, a su llegada encontraremos auxilio para el tiempo presente y para la vida futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amigos, que tengan un buen día en la presencia del Señor. Amén. Gracias.